Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la farándula. Bienvenido a su canal, Farándula al Día. ¿Romance confirmado? Ella sería el nuevo amor de Lincoln Palomeque y no es la mamá de James. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. Lincoln Palomeque es un conocido actor colombiano, quien ha hecho parte de innumerables producciones, las más recientes, Hasta que la plata nos separe, y Café con aroma de mujer. Sin embargo, no ha pasado desapercibido que desde hace algunos meses se conoció su separación con la presentadora Carolina Cruz, con quien llevaba alrededor de 14 años juntos. La espareja decidió no revelar muchos detalles con respecto al tema, pues, cuando de su relación amorosa se trataba eran contados los sucesos que compartían con sus seguidores. Y es que al actor desde hace algunas semanas se le relacionó con la madre de su gran amigo James Rodriguez. Ante esto, Lincoln aseguró en medio de la molestia que solo tenía un vínculo de amistad y cariño. Sin embargo, el rumor de un posible nuevo romance del actor volvió a ser noticia en las últimas horas. De acuerdo con lo compartido a través de Instagram por Ojo V Real 2, se observan dos fragmentos de video tanto del actor como de quién sería su nueva pareja. Además, los cortos habrían sido tomados tanto de la cuenta de Palomeque como de la mujer. Sin dejar de lado, que muestran a la mujer, quien no sería un personaje de la farándula nacional. En cuanto a los clips, estos se tratarían de dos conocidas canciones de Vallenato, las cuales se dedicaron en medio de su muestra de amor. Y es que tanto el actor como a su espareja se les ha visto enfocados en sus proyectos laborales y en pasar tiempo con sus hijos, Matías y Salvador, pues, según sus publicaciones en redes sociales se dividen los fines de semana e incluso tardes para que por separado los menores disfruten con Mencken. Teniendo en cuenta que la presentadora es quien vive con los dos pequeños. Por otra parte, en los últimos meses de ambos se ha rumorado que contarían con un nuevo amor. Sin embargo, se cree que tanto Palomeque como Cruz prefieren no revelar la posible identidad, quizás por sus hijos, o simplemente prefieren ser reservados cuando de relaciones amorosas se trata. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.